... Incendio el sábado por la tarde en una zona de Cañaveral de Elche de la Sierra, concretamente en el paraje conocido como Puente del Arroyo. Bomberos del CPE y del Parque de Molinicos y profesionales del SESCAM controlaron el fuego a las nueve y media de la noche. El juzgado de lo penal número 2 de Albacete juzga hoy a un acusado de un presunto delito de abusos sexuales. La Fiscalía le pide una pena de tres años de cárcel y 3.000 euros de indemnización. El acusado aprovechó que su mujer, con la que había iniciado los trámites de separación, se encontraba sedada por una medicación para agredirla sexualmente. Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas, todas ellas de nacionalidad georgiana, como presuntos autores de un robo con violencia o intimidación, en un domicilio de Murcia y cinco robos con fuerza en Almanza, así como en otras localidades como Caudete. Francisco Atienzar encabezará la lista de Contigo Somos Democracia por Aguas Nuevas. Atienzar ha dado este paso porque considera que esta entidad local menor de Albacete necesita un edil capaz y con ideas de futuro para trabajar sin ataduras a los intereses bipartidistas. El Partido Popular ha desvelado la lista electoral al Congreso de los Diputados por Albacete. La encabeza Carmen Navarro y le siguen José Serrano Siquier, Ramón Rodríguez López y Marta Pérez Villanueva. Entre los suplentes se encuentran la concejala albaceteña Rosa González de la Leja y el exalcalde de Tobarra Pío Bernabéu.